No sé si volvés, lo va a pasar a los días de mosilla. Ah, la típica. La de Ingeniero de Sistemas. 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 El Ingeniero de Gonorrea. Mi respeto, mi respeto, Gonorrea. Don Gonorrea. Don Gonorrea, Pedro, sí. Don, sí, por favor respete. Sí, señor. Sí, señor. Uff, no vaya. Tu solar test de... Las claymars, las claymars, las claymars. Usted no mato que clima. Ah, me equivoqué, botón. Y galón. Gracias, yo también. Tu voy para el otro lado. El cerdito, sigue disparando. Plantando. Desactivando electrónica. Ay, no, pero coman mucha mierda, güey. Planté, planté el otro, planté el otro. Eso, cerdo. Puta de escaleras. Eso, tú, tú, planté el otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué buena, qué buena esa cobertura ahí. Uff, parce. Eh, puedo ver más o menos. Abajo. Cambio de cargador. Puedo ver al este del SEAX, tu uso. Puedo ver al este del SEAX. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Queda uno de los enemigos. Un perro, Samu, perro. No alcanza. Lineado, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Buenísima. Defensores neutralizados. Creo que me ganara, sí. Otra vez, pásame la botella. Muerto, Lesión. Oh, el segurado está bien pegado ahí. Pegado, ¿dónde? No, preparado. No, estoy en el sitio. ¡Pu**! Acá como lanzo esa mierda. Está desde abajo. Y como es que no lo marco? Sí, no lo marco, Green. A mí no lo marco ni mierda. ¡Pu**! No hay- ¡Pu**, la habitación! Mierda. ¿Dónde parrilla? Salió el otro lado por las ventanas. Pero creo que se escucha uno en bomba, se asoma detrás de los... Se asoma a puerta, cuidado. Buena, se cayó, se mata. Detrás del muro reforzado. No queda un enemigo. Cuidado con pulsa abajo. Pulsa está abajo. Si quiere arriba, no? Es del mueble. Tranquilo, está lejos, está por parrilla. Solo queda un aliado, no sé dónde más al menos. Tiene escopeta. Tiene escopeta, sigue abajo. Allá va a desplantar harto, mal parida. Ahora sí va a desplantar harto. Alcanzas. Si se alcanza, si se alcanza, se acabó la risa. No, que bueno rea, como la hizo, weón. Y ahora se demora media hora más aquí, weón. Alcancé a poner la sopa a calentar. Casi que me tiró una pajita, weón. Una pajita, weón. Está ahí por no ver la marica. Te puedo dar toda la vuelta. Escucho uno cerca de baño. No tengo más info. Recargando. Boogie preparado para triturar. Boogie, vamos. Hijo de perra. No hay nada. Uno por escaleras de gimnasio. No tengo más info. Ya no hay drones. Detrás de armario Goyor, punto rojo. Capcam en punto 3. En B tendrás de vuelta a B1. Puta, me tira al piso. Pero que gran doble y cueputa. No, comase un cerro de mierdas. No, y no lo mato, marica. No, marica. Cuarenta metros de puta hace 4 y me mata. Compañero abatido. Ráquilo, ráquilo. Vayan por ahí. Había uno en el piso. El Capcam está muy tocado. Hay dos muy tocados. Un amigo. Vamos a reventar algún disparo. ... ... Alta 15 segundos. Solo queda un aliado. Ahí están cubriendo ese gashar o maldito sea. Quedan 10 segundos. Ay, marqueros. Los han muerto en el cópate. Y que se lo pusieron en la boca, Aníbal. ¿Qué se sintió? No, ese fue el tentramalparido Que me puso el C4 Lo puso detrás del hijo de puta Eh... Tengo que descargar Qué chupito Tengo la puta puerta desabierta Tengo que descargar Garra en marcha Aquí está, ¿de dónde? En la ventana, en la ventana ¿Qué? Sí, capitán, ya está detrás de la bomba Queda Cali a lo lejos, creo El otro es de fija larga Equipo atacante eliminado Recibiendo imagen Alarma de proximidad Creo que en cocina C4, listo Sí Ventana de cocina Listo, son de proximidad Venga, que puta Dislanzo el C4 Y no se cae el que está muerto Se lo pongo al lado, weón Cocina, son tres Hay uno caído ¿Pero es en cocina? ¿Pero es en cocina? ¿Pero es en cocina? Qué buen ese cuadro Jajaja, muy parientes Siguen en cocina, por lo menos uno Ram Ram Pongo un cargador Ah, y en baño uno Va Ah, lo vi Aguantemos, aguantemos ¿Bajan por escaleras? ¿Dos? ¿O cuántos? Uno por lo menos Uno por lo menos Por las escaleras de cocina A Quito pendiente ahí Van a abrir mi hatch Van a abrir el hatch Ahí en punta Ese es Fuse, cuidado Va a lanzar una bomba de Fuse ¡Refoniendo cargador! Otro, uno más aquí Lo escucho por escalera, AQuito Lo escucho por escalera Otro por hatch Te va Cayo, cayo en bomba B Punto rojo ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! Uno en azul Listo, Quito El azul va con sangre Azul y otro arriba Lo escucho arriba Voy a salir para comer No, no había una máquina ¡Ay, chu! Puta madre Azul, azul Ya está enfriando ¡Ah! ¡Marica la espalda! ¡Ah! ¡Rea! No van a, no van a, Quito ¡Ush! ¡Que pipia! Estoy detrás tuyo, tú su Todavía no han entrado ¿Por cueva? Por cueva todavía no hay pieza Están esperándome a ver si piqueo Pero sí están Por lo menos uno Los escucho, pero no entran Creo que rotan por cocina No hay cámaras No hay cámaras No hay cámaras Esa era maverick Abriendo cocina Abriendo cocina Atención, el enemigo ha encontrado una botella ¿Puedo empezar aquí? Queda un enemigo No han querido entrar por... Por cocina ¿Por qué? Ahí no es cocina Está cocina, al parecer ¿Por qué? Sí, cocina, cocina ¡Qué gonorrera! Pensé que iba a estar... ¡Qué gonorrera! ¡No creía que moría! ¡No, en serio! Buenas de ayes Buenas, muy buenas muchachos ¡Que bueno, Rubens! ¿Se sopa? Somos... El mejor dúo El dúo... Dinámico El equipo dinámita El equipo dinámita Estás comiendo Gringaa que haces un montón de sonidos a comer Sopa Sopa de qué? De pasta Parece esa mierda, pero sabe a Nada, güey Sopa de nada ¿La compraste o la hiciste? Venía con un almuerzo Que compró Andrea Una Jinomoto Ojalá supiera Jinomoto, güey No se agarra ni mierda, güey Atención, el dron ha localizado una bomba He probado, tenías de agua más Más Con más daor, güey ¿Más daor? Sí Tuvórao, dio tuvárao, maturbárao Maturbárao Segundos para la inserción Inserción es cinco segundos Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desaceleran La ventana del spawnpick Siempre me matan ahí a mí ¿Y ahí cómo que está? ¿Por qué me sale este personaje de mierda? El cap listo para golpearlos a todos Yo puse una balda en la puerta Nos trajimos para abrirlo Perfecto Pero el saquito tiene granadas, ¿no? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Sí, por WhatsApp Gemini nos mostrará el camino Estos son palabras mayores, muchachos ¡Vamos! ¡Dron preparado! ¡Corre para izquierdas oídos! ¿Espiro cerdo? ¡Digo tú! Gracias Estoy muy feliz Jair está en dinero En la mesa del dinero Mesa del dinero ¡Ajo de puta! ¡Digo dinero! ¡Digo dinero! Le disparé al... No, es que... El gringo lo mató al de dinero Pero llegó el compañero y mató al que estaba en dinero Sí Es el macho ¿Quién le dieron mi salud? ¡Ah, mentira! No, ya, ya me dieron permiso Deuda Ah, perfecto Ando... Ando cerdito ¡Puesto el juguete! Vienen por aquí por el norte No hay cámaras Dispositivo activado Puesto el juguete Creo que ya no pueden abrir ahí por donde estaban Es el macho ¡Digo! ¿A dónde fue eso? Puta, 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 puta Están arriba nuestro La puerta, estrellas, estrellas, puerta, puerta No pierdo, no pierdo, no pierdo Uff, tranquilo muchachos Creo que va a tirar hueco aquí, topila Uff, ese matoso Tómelo Ay, ¿será esa la tetona? No, la tetona es esta Bueno, bueno, pero ahí no se ve mal No, es que con las tetas mejor Listo, seguimos Listo, se va a tirar hueco de pincel No se ve ni más, que ya no se vea el marco, no es que no se vea la oscura... Gracias.